saludos en este vídeo vamos a poner en práctica la forma como explique en el vídeo pasado de cómo sacarle gasolina a un automóvil a un carro a un coche sin tragarla en el intento entonces vamos a destapar esto por acá y vamos a necesitar dos mangueras una primero que llegue hasta donde está la gasolina la metemos por aquí está bien y una vez una vez que haya llegado o que sospechemos que haya llegado vamos a soplar por el otro extremo aquí con esto lo que voy a hacer es verificar que realmente está dentro de la gasolina si no está como está sucediendo ahorita entonces la metemos un poco más vamos a ver si logro meterla aquí he metido la manguera un poco más he quedado este extremo libre voy a soplar acá y aquí se siente que hay burbujas que está haciendo que están haciendo burbujas significa que el otro extremo está dentro de la gasolina ok lo que vamos a hacer ahora es ubicar un recipiente para colocar esto o no primero primero que eso vamos a colocar ahora necesitamos otra manguera y un pedazo de pelo un trapo está bien voy a ubicarlo y les voy a decir cómo lo voy a conectar la otra manguera la voy a colocar aquí así a colocarla para que entre allí y luego con un trapo me lo voy a ingeniar para que esto quede más o menos hermético y la idea es soplar por esta manguera fíjense que esta manguera esta última que he colocado apenas si pasa de la de la boca está del tubo está bien y después de que la coloque en este extremo este extremo de la manguera en este extremo que está acá de la manguera ahí voy a colocar el recipiente donde voy a conectar la gasolina entonces la forma como he encontrado que funciona es vamos a la manguera esta primero yo lo voy a hacer lo voy a envolver un poco aquí está bien y luego de esto voy a colocarle voy a colocar la otra sacamos un poco y ahora voy a hacer esto está bien voy a hacer aquí como un tapón con la tela pero para que quepa aquí en esto si a ver si queda suficientemente hermético como para que no se escape el aire por aquí el aire que vamos a ver que voy a soplar voy a quedar esto voy a intentar que esto quede como una punta de esta que quede como en forma de cono y con esto con la mano izquierda voy a hacer presión para que se salga para que entre esto y no se salga él el aire por allí ok ya le hice aquí el tapón con la tela y las mangueras y ahora estoy presionando con la mano para asegurar un poco de mayor hermeticidad si que no se salga el aire por ahí y lo que voy a hacer ahora en la manguera que está apenas cerquita por aquí voy a soplar y cuando sople si cuando descanse de soplar entonces lo voy a tapar mientras tanto soplo varias veces tapo soplo varias veces y tapo y la gasolina saldrá por acá entonces vamos a empezar entonces empiezo voy a soplar por acá y estemos atentos a esta punta de acá ok empiezo voy a soplar y tapo y vamos a ver aquí ok empiezo ok esa es la forma entonces mientras más hermético queda esto es más fácil se hace menos esfuerzo porque se escapa menos el aire y la gasolina sale de una forma más eficiente ok eso es todo de todas maneras este vídeo y el que coloque anteriormente se complementan uno con el otro está bien entonces aquí lo que queremos es que esto quede el médico lo más que pueda si logran darle aquí como una forma de cono de tal manera que la punta del cono entre un poco allí donde entra la manguera la manguera entonces garantizarán un poco más que quede sellado y bueno va a haber un momento en que si hay bastante si está bastante hermético acá la manguera empezará a salir solo y si tiene una manguera más larga que quede en lugar a esta altura que de más abajo se facilitan más las cosas bueno eso es todo lo que tengo por ahora ya saben como siempre los invito a que se suscriban al canal que le den a la campanita y si les gustó el vídeo de le dan like y si no les gustó el vídeo de lentis like y bueno repito eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego saludos